2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 7 10 10 9 10 Waukebula Kibre con Riola Mis niggas santa hongri como ganga riba hori Olen se a story, entrada blanca moni De finta meritante que empece a sin worry De promotor con que me deem a fiesta me worry Check out, venda o le ande dog souls Ojo srae el hora block me say watch out Dini spray, full effect, riba AK Cadena nani bala, serious quiz game Oh Lord, adasado bing y poro nami D&P podrenghe kaya kutakushinami D&P podrenghe kaya kutakushinami D&P podrenghe kaya kutakushinami Me da fresco, me da parafez yu fezcunez Sanguta para a potrafa angusta mi no tingunez Vem in ando a 40, vengo i primi click Vamo san a gode a game, vengo i primi break Los hierba fuori California Traspas de cu un sicari colombiana Un otorco caburet de onda Rivo lancia marca anaconda Waukebula Kibre con Riola Ahh, 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 ahh Is free Copsa riba mi, plus opsa riba mi Mi spaga o duter baro, de engevinfi de riba mi Mi da match con polis, mi sita sorry, gay da street Drill man street, drill man dos niti Me churca minta con mi batido de mento Ando con sal y paso de oro a mi de fresco A saco cair en ti para arriba de completo Ata me comí el riba cosa de un apreto Pate con luz la que corre bien seco Forma y por tu ropa nos gana su mistero Tu estás, baby clasen a mi tres más De como el escapar me negan a dos pletvas Me conan también si la gana flip más Me diga en la boca y fias volando bank pass Viz a fiar los intereses un bit de gas gas Para arriba no está gas gas No se hierba fuera de Califúntico El transporte que se caía en el schnell de manera colombiana Porque el motor con decoración交際 ¡Gracias!